¡Hola! ¿Cómo están? En esta oportunidad vamos a aprender a cómo descargar valorando este videojuego Shutter en primera persona muy conocido ya vamos a aprender a cómo descargar e instalarlo correctamente para jugarlo en nuestra pc lo primero que vamos a hacer vamos a abrir nuestro navegador y vamos a buscar valoran vamos escribir así como suena valoran en todo caso el enlace de su página oficial yo los voy a dejar en la descripción de este vídeo como vemos está acá arriba o acá abajo los dos son iguales una vez que entremos a la página nos va a salir esta opción esta es la página principal lo primero que tenemos que hacer aquí es darle donde dice juega gratis o jugar gratis aquí nos va a salir dos opciones uno dice iniciar sesión y otro crear sesión crear cuenta en Riot Games bueno si nosotros no tenemos nuestra cuenta tenemos que crearnos nuestra cuenta y bueno en todo caso si es que ustedes ya tienen una cuenta en otros juegos de Riot Games como League of Player o LoL va conocido como LoL pueden darle clic acá en iniciar ya van a poder conectarse con esa cuenta a este juego bueno en todo caso si es que tú no tienes una cuenta y recién te vas a crear la cuenta tienes que darle clic acá donde dice crear yo voy a hacer el ejemplo también para para que sigamos el paso correctamente ya bueno acá tenemos que poner un correo electrónico en esta opción donde dice cuál es tu correo electrónico podemos escribir un correo electrónico que nosotros tengamos o también pueden conectarse con su cuenta de facebook de google gmail o también su cuenta de apple cualquiera de los tres en mi caso yo voy a crearme utilizando un correo electrónico y bueno lo voy a poner si desean lo ponen este recibir noticias y ofertas especiales del juego le vamos a dar en siguiente una vez que ya han escrito correctamente su correo un correo claro funcional que ustedes lo utilicen le vamos a dar en siguiente aquí van a poner el día recuerden este videojuego es para mayores de 16 años tiene que poner una fecha específica yo le voy a poner por ejemplo 2 0 9 por ejemplo le voy a poner el año ya bueno 2000 le voy a poner para hacer un ejemplo le voy a dar en siguiente tenemos que elegir un nombre de usuario bueno en mi caso yo le voy a poner dirack o no más porque a ver voy a ver si sale la opción dirack o no ok si sale aquí en contraseña vamos a crear una una contraseña para el juego aquí donde dice contraseña tenemos que crearnos una contraseña acá abajo tenemos que confirmar la contraseña que hemos creado y le vamos a dar clic donde dice en siguiente acá nos sale que tenemos el nombre de usuario está en bueno el nombre de usuario debe ser único o sea ya he creado este nombre de usuario voy a creerme el usuario dirackion 2022 para hacer cualquier cosa bueno no importa pero este nombre de usuario tienen que acordarse con este nombre de usuario se van a tener que conectar a su cuenta a ver le voy a dar en siguiente automáticamente vamos a esperar el cambio acá ya nos va a salir la opción que dice descargar el juego le vamos a dar clic en descargar es importante que nosotros verifiquemos la cuenta también entrando en nuestro correo pero en este caso yo voy a adelantándome a la descarga como vemos acá me sale ya la descarga abajo nos sale la opción bueno el instalador de valora podemos darle doble clic de frente o también podemos abrir donde dice mostrar en carpeta y acá va a estar el instalador si deseamos lo sacamos al escritorio y desde acá ya podemos iniciar la instalación del juego le vamos a dar clic ejecutar como administrador le voy a poner sí le vamos a dar clic donde dice instalar ahora aquí la opción muy importante se va a empezar la instalación una vez que queda acá como vemos nos sale la opción de descargando acá nos sale la opción descargando y se ha quedado en 95% algunas personas le dan clic acá donde dice iniciar sesión y bueno vamos a hacer el proceso que todo el mundo hace y se traba le vamos a dar clic donde dice mantener sesión iniciada vale le vamos a aceptar y le vamos a dar en clic acá iniciar automáticamente se ha cargado eso y como vemos acá nos sale a activar la autentificación si queremos verificar nuestra cuenta o hacerlo más seguro bueno eso después lo podemos hacer en este caso como vemos a mí se me ha quedado en 95% ese es el error muy común de todas las personas y a veces el juego no les completa en descargar lo único que tienen que hacer en este caso si no les descarga por más que acá pausen o continúen la descarga lo van a cerrar cerran el programa actualizan cerramos si quieren pueden reiniciar su pc y después van a abrir la opción que se les ha creado acá un acceso directo como vemos van a darle clic donde dice de nuevo ejecutar como administrador le vamos a dar en sí a los cambios y como vemos acá nos ha aparecido una opción que dice cliente de riot una vez que les aparezca la opción de cliente de riot en ese caso ya la descarga va a empezar automáticamente y correctamente como vemos acá ya me sale la opción descargando y la cantidad de megas que va subiéndose yo en todo caso solo tendría que esperar que se complete la descarga como ya hemos iniciado nuestra sesión ya no tenemos que bueno vamos a darle de frente nomás solo esperar la descarga completa bueno en este caso voy a pasar el vídeo hasta que esté la descarga recuerda empieza cerca de 20 gigabytes es un archivo regularmente pesado solo tenemos que tener paciencia y bueno de acuerdo a la velocidad del internet de cada persona también una vez que el juego ya ha descargado les va a aparecer la opción que diga jugar y bueno la mayoría comete el error de darle jugar directamente y a veces se traba el juego y no pueden entrar al juego bueno yo les recomendaría que cierren por ahora el juego cerramos y bueno vamos a irnos a esta opción de la computadora donde dice mostrar iconos ocultos y vamos a ver esta opción de acá el riot vanguard este riot vanguard nos crea un problema siempre en el valorat he visto muchas personas que por este simple detalle no pueden ingresar al juego bueno lo que tenemos que hacer en este caso es desactivar este riot vanguard no eliminarlo no borrarlo porque este es el antivirus del juego el antivirus de valorat bueno no solo vamos a desactivarlo nada más lo que vamos a hacer nosotros es bueno abrir el administrador de tarea de nuestra computadora administrador de tarea generalmente cuando abrimos el administrador de tarea a veces les viene así bueno lo único que tienen que hacer y acá están los programas que tenemos abiertos van a darle en más detalles y aquí en más detalles vamos a ir la opción que vamos a buscar la opción que dice inicio y acá en inicio tienen que buscar el vanguard o el antivirus del valorat como vemos aquí está abajo bar one notificación dice acá me sale riot games coma inc bueno como vemos aquí me sale la opción apilitado lo que voy a hacer darle clic derecho y lo voy a deshabilitar y como vemos ya lo hemos deshabilitado ya podemos cerrar esto y ahora si ya podemos ingresar al juego pero antes de ingresar al juego también hay otro detalle que podemos fijarnos en todo caso si es que ya entras al juego no toques nada ya en mi caso yo si tengo que modificar un poquito acá donde dice propiedades bueno si es que también tienen algún tipo de falla pueden modificar esto de acá por ejemplo yo quiero que el valorant se me abra en modo ventana o minimizada mejor dicho en una ventana minimizada para poder grabar si no no va a poder grabar el juego y ahora donde dice compatibilidad muy importante acá en compatibilidad a veces algunos juegos no te corren solamente por esta opción de compatibilidad tu computadora no ha reconocido el juego vamos a marcar donde dice ejecutar este programa en modo de compatibilidad aquí vamos a elegir el windows que nosotros utilizamos si tienes windows 7 utilizas el windows 7 si tienes el 8 o el 10 te va a aparecer acá en mi caso yo tengo el windows 8 voy a marcar windows 8 y le voy a dar aplicar y aceptar ahora si voy a abrir el juego podemos abrirlo como ejecutar con administrador le voy a dar en sí vamos a ver el juego va a empezar a cargar como vemos el juego a mí se me ha abierto en modo ventana o si no podemos hacer el truco de alt y enter apretando alt y enter podemos el juego en modo ventana como como podemos ver el juego me ha cargado si es la primera vez que tú entras al juego te va a salir el modo tutorial en mi caso ya no me sale el modo tutorial y bueno solo tienes que pasar el modo tutorial y te va a aparecer toda esta parte de acá donde ya puedes jugar o dar batallas ya bueno también si te si te pide permiso tu red la red de internet tienes que aceptarlo nada más y ahora vamos a hacer la prueba para ver cómo nos funciona el juego le vamos a dar clic acá en jugar voy a comenzar cualquier partida y solamente voy a hacer una pequeña prueba del juego ya bien bien estamos aprendiendo a jugar aprendiendo a jugar valorante un poco estamos haciendo la prueba para que ustedes vean que el juego funciona correctamente ya saben cualquier cosa si quieren descargarse este juego está en la descripción el enlace y también para que vean los requisitos del sistema está en mi en mi página para que vean si su computadora es compatible con el juego en realidad es una es un videojuego de recursos medios no pide tantas cosas solo cuatro de memoria de ram lo más importante y bueno eso sí espacio disponible en el disco si tienen que tener para que pueda correrles correctamente toma no maldito me mataste que malo me mata todavía me falta me falta claridad en este juego esos efectos que utilizan me distraen vamos vamos queda un enemigo ya bueno yo voy a seguir jugando bueno espero que les haya gustado el vídeo bueno será hasta la próxima siempre dejen sus comentarios que les pareció y bueno si quieren que traiga más tutoriales de videojuegos siempre en los comentarios bueno será hasta aquí el vídeo y gracias por ver los vídeos de este canal y Gracias por ver el video.